Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión. Donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Un maestro que no me empeñe tanto, el ser consolado si no hay consolada, el ser comprendido si no hay comprender, el ser amado si no hay amor. Hazme instrumento de tu paz, porque tanto siempre se recibe. Un maestro que no me empeñe tanto, el ser consolado si no hay consolada, el ser comprendido si no hay comprender, el ser amado si no hay comprender. ¡Suscríbete al canal!